¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Informando para Leoncito Político en esta ocasión. Vamos a hacer un video especial para Leoncito Político. Ya saben que les tengo uno de los secretos del bienestar para que estén ustedes bien de salud, de ánimo. La vez pasada que fue antier hablamos del jitomate, ahora vamos a hablar del aceite de hígado de tiburón. Pero primero vamos a hablar de lo que va de pensiones. En este momento acaban de pagar pensioniste y el día de hoy se está pagando ya pensioniste. Y así va a ser durante toda la semana porque ya saben que aún no les pagan antes, después, cuando se les da la gana. Como normalmente trabaja ahorita el gobierno. De acuerdo a su administración interna, obviamente. Pero la fecha importante que viene es, ya viene pago de pensión IMSS. Que debería estar cayendo desde hoy en la noche. Hoy 30 de marzo debería estar cayendo los pagos. Y posiblemente lleguen a caer algunos y en el transcurso de mañana, del sábado y del domingo. Porque se atrasó, ya todo el mundo sabe esa información. Y se va a pagar hasta el día lunes, tres días después de jineteo. Como siempre lo digo, porque esto no tiene otra explicación. Mala administración, pretextos, llámale como quieras, pero de que se está jineteando el dinero, se está jineteando. Así es que el 3 de abril del año 2023 va a caer el pago del mes de abril para pensionados y jubilados IMSS. Así es que, amigos, vamos a ver de qué se trata todo esto. Comenzamos. Pues sí, amigos, tristemente esa es la noticia. La noticia buena es que ya está el pago de Issste a partir del día de hoy. La noticia mala es que sí, que se confirma, es oficial, que el pago del IMSS, el grueso de la población, pensionados y jubilados IMSS, va a ser hasta el día lunes. Así es que, pues, yo ya les dije que pueden ir checando en sus aplicaciones, sus estados de cuentas, a ver si ya cayó. Y para que así se puedan mover. Mucha gente ahorita ya está confiada que va a ser hasta el día lunes. Así es que lo que es el fin de semana puede ser que los bancos estén tranquilos. Para los que ya les haya caído su dinerito. Bancos, pues, hablemos de cajeros. Porque realmente sábados y domingos son pocos los bancos que abren. Sobre todo, parece que el sábado, no sé si abren los de las tiendas comerciales. Entonces, por lo pronto, lo que es Banco Azteca, pues, ese sí, ese sí se permanece abierto sábado y domingo en su horario de 9 a 9 de la noche. Entonces, amigos, pues, esa es la información con respecto a la pensión IMSS. Ahora, ¿qué hay con la pensión bienestar? Bueno, pues, amigos, ya sabemos que esa no va a haber pago en este mes de abril, sino hasta el mes de mayo. Y yo ya doy como fecha no oficial, pero tentativa de que comiencen los pagos el lunes 2 de mayo. Ahí sí va a comenzar lo que está en duda, si va a ser como el bimestre pasado, que se hizo el pago en 10 días hábiles, cuando el anterior, el primero del 2023, el que se dio en enero, fueron en 5 días hábiles. Lo más seguro es que para este tercer bimestre, el pago se alargue a 15 días hábiles. ¿De qué estamos hablando? De que se va a llevar casi 3 semanas, por los días inhábiles, sábado y domingo, para hacer el pago completo de la pensión bienestar. Lo triste es que siguen dejando a las últimas letras, a la Z, por ejemplo, hasta el último día. Así es que imagínense el atraso y volvamos a hablar del famoso jineteo. Jineteo del pago, que es una maravilla que se esté pagando. Estaba comentando hace unos momentos con Vaquita Política sobre cómo este dinero que se está dando, que es una pensión universal, beneficia. Se da pareja a todos. Entonces, hay gente que tiene buenas entradas, que gana mucho dinero, pero que sí tiene 65 y más años, y que tiene acceso y que recibe, de hecho, esa pensión bienestar. 4,800 pesos bimestrales. Estamos hablando de adultos mayores. ¿Saben lo que comentan ellos? Pues que es una miseria, que es una limosna lo que se está dando en esa pensión. Que ese dinero no alcanza ni para las propinas del valet parking, del restaurante o del lugar a donde vayan. Así se burlan. Así ven como de miserable este dinero que se está haciendo el esfuerzo en dar a todos los adultos mayores. Pero se imaginan cómo lo ven esas personas que no tenían tensión ni ISTE ni de ningún tipo, que ya no les dan trabajo después de los 50, 55 años, que están enfermos, con cero entradas, y que ni siquiera los hijos, para irme al caso extremo, les dan una ayuda. Se imaginan los que no tuvieron hijos, esa parte está olvidada en el gobierno, gente que no tuvieron hijos y que ahora se las tienen que ver como sean solos, porque no es lo mismo un hijo que un sobrino, definitivamente. Entonces, ¿saben cómo ven ese dinero esas personas? Como una bendición, como una maravilla que hasta las lágrimas les sacan, porque ahora sí tienen un dinerito, una ilusión de que ya les va a llegar ese dinero, y mínimo para la comida, aunque sea humilde, les va a alcanzar. Entonces, lo que acaba de hacer Obrador en este sexenio es algo valiosísimo, valiosísimo, como lo son las remesas que mandan los paisanos de Estados Unidos sobre todo, pero de todo el mundo, a sus familiares. Son una ayuda maravillosa, que llega hasta abajo, y que obliga a los que están arriba, a los empresarios, a recogerlos pesito por pesito. Y no como antes, que llegaba la salvación a los bancos, salvación a las instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera. Hay tantas fraudes, robo de dinero que ha habido en el país, pero gracias a que llegó Obrador y que está cambiando todo esto con la 4T, pues es una ayuda. Aunque puedo decirles todavía que, por ejemplo, los centros de salud, urgencias a nivel gobierno, inclusive aquí en la Ciudad de México, funcionan de la fregada. Son viacrucis hoy en día, porque también hay que decirlo, donde menos, creo que hasta más importante que la ayuda a los adultos mayores, estaba un servicio digno a la gente que cae en estas desgracias, porque tuvieron un accidente, porque tuvieron un problema, no es justo que llegue una persona con una pierna rota al Hospital Joco, de la Ciudad de México, y que lo tengan esperando ahí hasta tres meses en una cama ya allagado y todo, y con baja de peso, y en unas condiciones, y trayendo a las familias todos los días, dos veces al día, en visitas, en no, no ha llegado el material, no se ha autorizado, es culpa del gobierno, mil pretextos para no cumplir con una, con un servicio digno para todas estas personas. Y esto pasa todos los días, tendría ustedes que enterarse, estar viviéndolo, ahí para darse cuenta. Pero todos los días ingresa gente que se crea en esas condiciones. Si bien te va, tu paciente va a ser operado al mes. Si bien te va. ¿Qué por qué falta una placa? ¿Qué por qué falta un clavo? ¿Qué por qué no hay doctores? ¿Qué por qué mil pretextos estúpidos, con todo respeto? Muy bien amigos, bueno, pues eso es lo que está pasando hoy al día. Bueno amigos, pues ahí está la información, espero que les sea de utilidad. Espero que tengan un mes de abril que ya viene, viene la Semana Santa, pues tranquilo, de muy buen humor, y pues que tengan mucha salud, porque definitivamente antes que el dinero, pues la salud es importantísima. Todo el mundo dice que con dinero baila el perro, que con el dinero mueve al mundo, pero pues si tienes salud, lo demás será siempre secundario. Que tengan muy bonito mes, una hermosa tarde, y muchísimas, muchísimas bendiciones. Y ahorita los dejo conmigo también sobre el consejo que les prometí al inicio del video, que es, vamos a hablar un poquitito sobre lo que viene siendo el aceite de hígado de bacalao, y para qué sirve. Comenzamos. Ok, aceite de hígado de bacalao, bueno, lo que todo el mundo a lo mejor conoce con su nombre comercial, que es emulsión de Scott, porque es la sustancia que tiene hígado, aceite de hígado de bacalao, pero está en su estado no más puro, sino ya está más diluido, es más suave de digerir, ya viene hasta de sabores, lo pueden comprar hasta en farmacias similares con sabor plátano, digo porque es más económico ahí, o la clásica de emulsión de Scott, que es un poco más, o casi al doble de precio de lo que cuesta la genérica. Entonces, pero cualquiera de ellas es buena. ¿De qué estamos hablando ahora? Que se lo pueden conseguir como aceite de hígado de bacalao puro, pero es tan espeso que hasta se les va a atorar, y seguramente a más de uno lo hará, pues, vomitar, revolver del estómago, porque sí es pesado, pero es una sustancia buenísima. ¿De qué estamos hablando? Cuando en una ocasión me encontré un niñito, este, en una, estábamos en una tienda, estaba un niñito con su mamá, y llegué yo a comprar, estaba esperando que atiendan a la señora, y se me quedaba viendo, y se me quedaba viendo, y yo le sonreía, y el niño, pues, se me quedaba viendo, y se escondía atrás de su mamá, y yo dije, ah, caray, creo que ya lo espanté. Y de repente, le jala a su mamá el vestido, y le dice, mamá, ¿yo algún día voy a crecer como él? Dice, ay, hijo, no, tú eres chaparrito, este, tú no vas, bueno, estamos hablando de que yo mido 1.90 de estatura, entonces, la señora es más bajita, obviamente, y le dijo, no, 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 es que él es muy alto, sus papás deben ser muy altos, y yo le dije al niño, no, mira, cuando yo tenía tu edad, era hasta más bajito que tú, y la verdad es que tardé en crecer, pero de repente, empecé a tomar mi emulsión de Scott, mi aceite de hígado de bacalao, y empecé a crecer muchísimo. El consejo que te doy es que le exijas a tu mamá que te compre tu aceite de hígado de bacalao, y te lo tomes una cucharadita, chiquita, cafetera, pero todos los días, en las mañanas, en ayunas, y vas a crecer como yo, o más que yo. El niño sonrió, el niño le dijo a su mamá, mamá, cómprame esa cosa, y la mamá dijo, sí, hijo, te la voy a comprar. Ahí terminó la anécdota. Obviamente vi al niño meses después, y la verdad estaba creciendo bastante bien, no sé si la estaba tomando o no, pero bueno, ese es otro rollo. La cuestión es que este aceite de hígado de bacalao es excelente para el sistema inmune del cuerpo, da defensas, aumenta la protección, no sólo del corazón, porque son grasas buenísimas, con omegas 3, omegas 6, omegas 9, sino que estamos hablando de que es alimento para el cerebro. Recuerden que un porcentaje altísimo, arriba del 80% del cerebro, no es músculo, es grasa, es grasa, de eso está formado el cerebro. Entonces, imagínense, si se alimenta bien el cerebro, ¿qué no hará por todo el cuerpo? Cuando es el gran organizador, el gran administrador de lo que sucede en el cuerpo, es el que recibe y manda señales. Entonces, pulmones, ¡guau!, gran protección. Cuando ustedes consumen este producto hasta el frío, lo sienten que baja, sienten que su cuerpo funciona mejor a bajas temperaturas, entonces los va a proteger de gripas, de virus, de muchas cosas. No es la gran panacea que te va a salvar de todo, pero de que te va a mejorar tu vida, al menos en un adulto mayor, imagínense lo importante que son los pulmones. Lo importante es que tengan defensas altas. Así es que, amigos, ahí está la información. Si lo pueden conseguir, háganlo. Tómense su media cucharadita diaria o cada tercer día su cucharada. Media cucharadita, no. Una cucharada, aunque sea cafetera, diaria todos los días. El que se pueda tomar su cucharada sopera todos los días, de lujo. Y así lo tomen dos, tres veces a la semana, ¡perfecto! De acuerdo a su economía. ¿Cuánto cuesta esa botellita? En genéricos, por ejemplo, farmacias similares, creo que anda alrededor de 50 pesos, algo así, que es como un cuartito, es una botellita chica, pero te va a durar fácil, fácil, 15 días. Así es que, piénsenlo, amigos, ahí está el consejo del día de hoy para que su bienestar y su salud estén a tope y cada día se sientan mejor. Voy a seguir dando información sobre todo esto. Voy a hablar de una hierba para los pulmones para el próximo video. Espero que les guste. Se hacen té. Pero bueno, ya les daré la información en la siguiente entrega para el próximo video, que seguramente será pasado mañana. Amigos, nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones, mucha salud y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Adiós.